Ames tu mano Pues bueno chicos, estamos aquí En el Tec de Monterrey, Campo Santa Fe Esta es nuestra nueva casa Y pues me tocó grabar a mi Porque no sé dónde está Armando La verdad, pero bueno, vamos ¿Qué opinas de Julieta? ¿Quién es Julieta? Los que van a tocar Muy buena banda Pero no han empezado a tocar Pero van a ser una muy buena banda ¿Les ves futuro a Julieta? Futurísimo ¿Los ves tocando en un vibratino tal vez? Próximamente Sí, en un cochela ¿Todo bien? Sí ¿Y tú qué opinas de Julieta? ¿Julieta? Venegas ¿Julieta Vegas? ¿Dimitri Vegas? No Sí, sí, sí No, van a estar aquí tocando ¿Julieta Vegas? Sí No Ahí están Julieta Vegas ¿Julieta Vegas? ¿Sí? Sí No Wow No, genial, ¿no? Mi banda favorita Pues a mí me gusta más Dimitri Vegas Si te tuvieras que casar con uno de los Artistas ¿Con cuál sería? Ya, vámonos Dukes 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 Ok Creo que es Buen candidato Ayer estaba con él y me dijo que si la tocaba toda Y le dije que yo la tocaba toda y yo la agarraba y así Eso no me lo esperaba Hola, hola Oye, oye, oye ¿Cuál es tu canción favorita de Julieta? ¿Quién? ¿Quién es Julieta, bro? Venegas ¿Mande? Ahora sí estamos literalmente rumbo al escenario Porque pues allá está el escenario Y voy rumbo al escenario Oigan, si ustedes se pudieran besar con alguien de Julieta ¿Lo harían? Sin comentarios Sí, claro que sí Yo con todo, si se me permite ¿Todavía les falta tocar el triángulo a algunos? Yo soy experta en el triángulo, de hecho mi papá lo inventó Pero en el amoroso La verdad, la verdad ¿Te gusta Julieta? Me gusta Mateo El que está tocando me atrae ¿Por qué eres gay? Estamos aquí con el que nos ayudó a setear todo lo de Julieta Venegas ¿Cómo fue el proceso de set-up? Pues fue muy difícil Primero, banda muy impuntual Se los tengo que decir ¡Ya nos exhibiste! O sea, si tuvieran que tocar en un vive latino La verdad es que no Creo que no, no la armarían ¿Qué opinas de Julieta y por qué no los están tocando ya? ¿Cómo que no los están tocando? No, yo llevo de aquí desde las 7 de la mañana Y la verdad es que estoy muy emocionado Y espero que ya empiece porque no manches Por favor, por favor, por favor Yo acampeé aquí desde ayer Tuve hecho problema con los Politex al respecto Me quisieron sacar Pero pues mi amor a Julieta es muy grande Me recuerda mucho al de Soy 101 ¿Cómo se llamaba? ¿Soy? No, no soy el... ¿101? Sí ¿100? No ¿1? 1 creo ¿Y 2? Eh... ¿3? Recomendarías al público ¿Escuchar a Julieta? Eh... Pues miran, yo no los conozco Por eso estoy aquí ¿No? Espero... Eh... Que les gusta el público Pero claro Creo que es importante Eh... Recomendar este tipo de grupos Mantente hidratado, David Adiós Si se está grabando esto Quiero dejar en claro que Estoy enojado con Armando Yepes Porque él debería estar grabando esto Pero ¿Qué creen? Decidió dejarlo todo Por su banda Entonces Tuve que venir a salvar el día otra vez Adiós ¿Qué opinas de Julietota? ¿De esa no era una canción? No, es la banda Bien ¿Te gustó el concierto? La verdad es que repetirías la experiencia Eh... Sí O sea, estuve muy poco Tal vez con otra banda, ¿no? No, no, o sea ¿La misma banda? Sí ¿Con quién sea? O tu banda, tu banda ¿Tú crearías una banda? Tal vez Para poder tocar aquí Yo creo que tal vez No sé, la verdad Creo que tengo el talento ¿Pero por qué no sabes? Pues porque Es una respuesta sí, no Me estoy enojando Si ven esto Déjenme entrar Toco la batería El ukelele Y déjenme entrar ¿Cuál es tu canción favorita De Julieta Fit Morat? ¿Tú? Ah, está chida Me gusta, me encanta Pues ¿Qué opinas del arquitecto Que está por allá? Dice que le gustó mucho tu banda Cámara ¿Puedes enfocar al arquitecto? Allá Ángel Ángel, Ángel Que treme ángel Ángel, Ángel Y entonces te platicaba Eh, Julieta Es una banda que Promete O la verdad No ¿Tú cómo la viste? ¿Cómo la escuchaste? Promete ¿Qué cosa no sé? ¿Qué tipo de género es? Pop Ron Pon Ron Arriba los pollos Sí Excelente, arriba los pollos Excelente, arriba los pollos Excelente, arriba los pollos Y como pueden ver Julieta sufrió un accidente Aquí en la rodilla Mi pierna, Dios mío Mi pierna Pues creo que la pegaron con silicona o algo así Porque se quedó como toda la fractura aquí expuesta, sobreexpuesta ¿Nos puedes platicar qué le pasó a Julieta? Ah, se rompió Julieta ¿Pero por qué? ¿Estaba caminando o tocando? Eh, no Escuché a Mora toda la noche y ¿Qué opinaste del concierto? ¿Te gustó? No, la verdad es que muy buenos Muy buenos covers Este Me gustó la de Esa que tocaron Ya, ya, sí, claro Esa Sí Justo la que vino después de La otra Ajá, del anterior Sí, porque Ah, justo ¿Vertedero? Justo esa que tocaron ¿Tú eres Mike Rowe? ¿Vertedero? Sí No manches Sí, me da un poco de Tenemos a una celebridad en Rumbalescenario por primera vez Me da un poco de pena, pero sí ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro, claro Sí, sí, sí Tú eres del staff de edición de Rumbalescenario Así es O sea, tú vas a ver como esto Este clip como 20 mil veces De hecho, sí Creo que me estoy volviendo loco ¿Y qué te parece el concierto a todo esto? O sea, crees que está editable Le podemos meter memes Sí, está chido ¿Puedes no atravesarte en la tumba, hermano? La carne de Burro no es transparente Estás aquí con Julieta Con el meet and greet de Julietota ¿Qué opinas del...? Te me estás acercando mucho, hermano ¿Me puedes dejar en paz? ¿Tú traerías a tu banda a tocar aquí? Sí No, no, de hecho sí Estamos viendo eso con... Con... Esperen la banda de Diego... Esperen la banda de Diego Drums Próximamente solo en cines y en Tech Santa Fe Gracias ¿Puedes recomendar a Julieta en rumbo al escenario? Escuchen, Julieta Se harían un favor Tu recuerdo no se va No se va No se va Quiereme otra vez Bueno, chicos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el episodio Y que lo hayan disfrutado mucho Pues nada Esta vez no estuvimos rumbo al escenario Estuvimos en el escenario Pues seguiremos rumbo al escenario, chicos Así que síganos Ay, perdón No los pude mirar No se va No se va Algo en mí quiere volver Pero en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quiereme otra vez Muchas gracias por ver este contenido Y gracias totales ¡Ay!